A bailar, con este ritmo fatal Música Tu a ti yo estaré, con las olas del mar Y un velero clarar, el sabor de la sal Un calor a ir a mí, el que me hace vibrar Siento cada vez más, esas ganas de bailar Esas ganas de bailar Menea tu cintura, que tú no puedes lograr Menea tu cintura, que se baile de mar Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, y bailarás como yo Música Tu a ti yo estaré, con las olas del mar Y un velero clarar, el sabor de la sal Un calor a ir a mí, el que me hace vibrar Siento cada vez más, esas ganas de bailar Esas ganas de bailar Menea tu cintura, que tú no puedes lograr Menea tu cintura, que se baile de mar Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, y bailarás como yo Menea tu cintura, que tú no puedes lograr Menea tu cintura, que se baile de mar Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, y bailarás como yo Menea tu cintura, que tú no puedes lograr Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, que tú no puedes lograr Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, y sentirás el sabor Menea tu cintura, y bailarás como yo Gracias por ver el video.